Por ahora con total normalidad, cuando casi que se tocaron, le dieron a Urreta, se va a golpear, lo zafo de milagro, se lo lleva puesto Giorgi, uy, le pegó Furlan también, le pega Canela a Giorgi, lo van esquivando todos, bueno, que complicado, está este domingo para el TC2000, mirá el flaco Traverso, esta es la patética imagen de lo que ha sucedido hoy en el autódromo de Paraná, se sentó por encima del casco, el flaco habrá ligado en el revolcón Traverso también.